¿Ha llegado el momento, doctor, de reivindicar la buena praxis y el juramento hipocrático? Desde luego, y es el motivo por el cual yo estoy aquí. Desde luego que desde el colegio hay que defender los intereses de los médicos, pero también los intereses de los pacientes. Y nosotros creemos que, como médicos, tenemos que asegurar que el trato que se da a los pacientes es un trato adecuado, que es un trato que cumple con todas las evidencias desde el punto de vista científico, que no hay mala praxis, que no hay intrusismo, que no hay publicidad engañosa y, lógicamente, si damos este paso es porque creemos que desde el colegio actual que dirige actualmente Sánchez Chillón, no se están dando estos pasos, sino que, lógicamente, como he comentado antes, por problemas ajenos al ejercicio de la medicina, se están dando pasos en otras direcciones que yo creo que son malas para los médicos y, además, son malas también para los pacientes.